Quiero agradecer a mi madre que me está mirando, me está cuidando desde otro lugar, pero seguramente debe estar muy feliz. Quiero agradecer también a quienes me dieron la oportunidad de dar ese primer paso, agradecer al querido senador Roberto Basualdo, mi amigo. Gracias, Roberto, por tu consejo, por tu experiencia, por darme la oportunidad. Quiero agradecer, por supuesto, Horacio por estar acá presente, la verdad, más allá del resultado, sé que voy a estar en la buena y en la mala, me dijo la verdad, que quiero agradecer, y lo mismo, a Miguel Ángel Pichetto que está presente. Quiero agradecer también a los demás referentes nacionales que se han comunicado conmigo, hay que ser agradecidos a todos los que se han comunicado conmigo en el caso, recién Ricardo López Murphy, Patricia Burrich, bueno, muchas personas que se han comunicado y hay que agradecer. Miren, quiero agradecer a quienes, quiero agradecer por supuesto a quienes es parte de todo esto y que por supuesto sin ellos yo no voy a ningún lado. Muchísimas gracias a mi familia, por tanta ausencia, gracias a mi mujer, gracias a mis hijos que andan por ahí, que a veces por el perfil bajo que tienen. Quiero agradecer también a personas que han trabajado al lado mío, por supuesto, a aquellas que trabajan en Buenos Aires, a Larry, a muchas personas, Juan Pablo, Eduardo, bueno, a tantas personas que vienen trabajando también y por supuesto a quien me ha acompañado en este camino donde hemos transitado, este camino que nosotros decíamos que era difícil pero que definitivamente nunca bajamos los brazos. Agradecer por supuesto a mi amigo y hoy vicegobernador de San Juan, Fabián Martín. No me quiero olvidar de nadie. La verdad no me quiero olvidar de nadie en estos momentos. Decirle a los sanjuaninos que nuestro futuro no lo podemos predecir pero nuestro porvenir sí lo podemos inventar. Decirle que tenemos que mirar el pasado con ojos de futuro. Que al pasado no hay que derrotarlo, hay que superarlo. El San Juan que viene tiene que estar diseñado bajo esos valores. El San Juan que viene tiene que estar diseñado en los programas que tienen que ver con proteger a la familia sanjuanina. Por eso les digo que nuestros cambios van a ser cambios con certeza. No me voy a cansar de repetirlo. Entonces, por último, quiero agradecer a cada uno de los fiscales, fiscales generales, encargados de escuelas que todavía están en la urna ahí, cuidándola. Muchas gracias. Sin ellos, sin esos guardianes, no hubiéramos podido hacer nada. Y quiero agradecer también y reivindicar al mismo tiempo el trabajo de la militancia. ¿Por qué esta campaña la hemos ganado por kilómetros caminados? Le hemos ganado por kilómetros caminados. Decirle que hace tiempo soñábamos por ahí en un discurso, y con esto ya voy terminando. Soñábamos en un discurso. ¿Se acuerdan cuando comenzó Otrora? Esta campaña decía que San Juan se iba a despertar. Yo estaba convencido. Primero el 14 de mayo no cedió. Pero iba a llegar el 2 de julio, que a veces por algo pasan las cosas. ¿Y saben qué? Le decía dónde iba, a dónde iba. Le decía muy bien a la gente que no nos iban a callar. Que el 2 de julio se iba a despertar. Que el 2 de julio se iba a despertar. Ese grito dormido que está en el pecho de cada uno de los sanjualinos diciendo que queremos vivir en una provincia mejor. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Viva San Juan! ¡Vamos! Bueno, Marcelo Riego, con este discurso, bastante bueno, por supuesto, alegre, feliz, con esta finalización de que San Juan despertó para que los sanjualinos tengamos un San Juan mejor. Bueno, está acompañado por las figuras justamente que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires. Lo vemos junto a Rodríguez Larreta, a Martín Lustott, a José Luis Esper, entre otros. Bueno, ahí... ¡Waldo Wolf! ¡Waldo Wolf! Bueno, ahí va a hablar, vamos a ver si podemos, porque aparentemente le van a ceder la palabra, nada más ni nada menos, que es el candidato a presidente de la Nación, el señor Horacio Rodríguez Larreta, que va a hablar seguramente en este acto ya prácticamente sin vuelta la elección en la provincia de San Juan con un triunfo bastante importante. Vamos a ver si habla también. ¿Otro vez? A ver. ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos, San Juan! Una gran... ...a todos los sanjualinos que se animaron a cambiar. Una gran felicitación... ...a Marcelo Riego, ...que es un ejemplo de trabajo, un ejemplo de dedicación, un tipo que labura, que conoce los problemas, que recorrió la provincia, un ejemplo. Una felicitación también a todo el equipo de Marcelo que venimos trabajando juntos hace muchos años. Yo sé que él se preparó para esto y sé que va a llevar un cambio profundo, a fondo en San Juan y vamos a trabajar juntos del Gobierno Nacional. San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina y esta es una muestra más de la importancia de sumar y sumar. Trabajando juntos y sumando es como le vamos a ganar al kirchnerismo en la Argentina. Esa es la manera. Sumando. Felicitaciones, Marcelo, a todo el equipo, Roberto, acá. Grande San Juan, que se animó a cambiar. Bueno, ahora sí, ahí estaba la palabra de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, en sintonía fina, por supuesto. Bueno, Rodríguez Larreta, que estuvo hablando justamente en lo que implica la felicitación no a Marcelo Orrego por haber logrado el triunfo electoral y convertirse en el nuevo gobernador de la provincia de San Juan.